La Asociación de Bancos de México, la cúpula del sector financiero mexicano, firmó este miércoles compromisos con ONU Mujeres para promover la inclusión de ellas en el sector como primer acto de la Convención Bancaria 85 en Acapulco. Belén Sanz, representante de la ONU Mujeres en México, destacó el compromiso público en doble vía de la ABM por firmar los principios para el empoderamiento de las mujeres y la Alianza Global por los Cuidados. Que tenemos suficiente evidencia en Naciones Unidas para aseverar sin lugar a dudas que la inversión en el empoderamiento económico de las mujeres es una inversión inteligente, pero además es una inversión justa y ambas dimensiones son las que hoy nos traen aquí. Contribuye directamente a la igualdad de género, pero además contribuye al crecimiento económico incluyente. La funcionaria internacional lamentó que solo el 65% de las mujeres mexicanas esté en bancarizadas frente al 72% de los hombres. También dijo que México tiene una brecha salarial de género en la que ellas ganan 11,6% menos que los hombres.